Datos de las autoridades del Ministerio de Salud refleja que en los últimos años los casos de muertes por neumonía se han venido reduciendo. Para el médico Alejandro Lagos dijo que a cualquier persona esta enfermedad lo puede complicar. Está comprobadísimo, verdad, que hubo muchas personas que murieron por neumonía y se catalogaron como neumonía atípica. Es decir, independientemente de cualquier sea su causa, su etiología, pues la neumonía es una enfermedad que mata. Hace unos días me informaron que murió un médico ahí del 14 de septiembre y precisamente fue neumonía, una complicación pulmonar. Y a cualquiera, cualquiera nos puede complicar la neumonía, cualquiera nos puede complicar la vida respiratoria. Y también nos descompensa, verdad, metabólicamente por todo lado, con la presión arterial, con los triglicéridos, con la azúcar. Por eso es que nosotros decimos, verdad, que cuando uno tiene una enfermedad respiratoria hay que tratarle desde el inicio. Lagos destacó que las personas han asumido con gran responsabilidad el autocuido en la prevención, pero que es importante tomar en cuenta los síntomas. A raíz del inicio de la pandemia del COVID-19 en el 2019 y a nosotros que nos azotó en el 2020, 2021, ya a raíz del 2022, pues los casos de enfermedad respiratoria han venido en descenso. A pesar de que los cambios climáticos, verdad, ventarrones, calores, olas de frío, estos contribuyen a afectar las vías respiratorias. Ahora nosotros podemos decir que la gente, la población, ha asumido con bastante responsabilidad el autocuido. El autocuido ha sido precisamente el uso de la mascarilla. En segundo lugar, verdad, cuando uno comienza a moquear, primero comienza el moco de color hialino, es decir, de color transparente. Después se comienza a poner amarillo, por último se puede poner verdoso y ahí es cuando comienzan las calenturas. Después vienen, verdad, los dolores de cabeza, dolores de garganta y el ataque al estado general, es decir, dolores musculares y después pérdida del apetito. Al final, al final la dificultad para respirar. Se estima que en el 2019 se registraron 539 muertes por neumonía, en el 2020 fue de 2.844, en el 2021 2.330 defunciones y en el 2022 fue de 513 muertes. Noticias 12, Darlen Tellez.